¿Llega un momento de tu vida en el que tienes que independizarte, madurar y llenar tu casa de trastos que demuestren tu fanatismo? Hoy en hace la lista cosas que todo Potterhead querrá tener en su casa. Dobby se merece todos los reconocimientos del mundo y como él es un elfo libre, el mejor modo de hacerlo es con este estupendo colgador de calcetines. Ya sabes que fue un calcetín lo que le libró por fin de Lucius Malfoy. Y si no lo sabes, quizá no seas digno de tener esto en casa. Seguro que nunca te habías planteado decorar la taza del váter, pero eso era antes de saber cómo entraban los magos al ministerio de magia. Te metes en el váter, tiras de la cadena y ¡voilá! Eso sí, no te aseguramos resultados si lo intentas hacer en casa. Coleccionar varitas de Harry Potter está muy guay, pero hay que admitirlo, sale caro y poco rentable. ¿Cómo vas a exhibirla si viene en una caja de olivanders? Pues con este increíble desplegable del ejército de Dumbledore. Si eres un manitas, hasta te lo puedes fabricar tú mismo. Lumus aporta luz y el hechizo Nox la apaga. Así que para darle a tu casa un toque de magia, solo tienes que elegir un interruptor, colocar esta pegatina y responder a las preguntas incómodas de tus invitados cuando la vean. Pero ante todo, tú orgulloso. ¿Eres un cabecha loca y nunca sabes dónde dejas las llaves? No podemos ayudarte con un alojo mora, pero sí con un estupendo soporte de madera para colocarlas. Nunca se volverán a perder y es una pasada. El recibimiento a tus invitados es muy importante. Hay que dar una buena impresión, mostrar lo mejor de ti y dejar claro desde el principio que están entrando en casa de un Potterhead. Como diría Dumbledore, ¡Bienvenidos a Hogwarts! Tener una petaca en la que se lee Felix Felicis encandilará a cualquier Potterhead que entre en tu cocina. Como bien sabes, el Felix Felicis es suerte líquida. Y como en la vida real no podemos proporcionártela, siempre puedes rellenar la petaca con zumo de mango. Todo el mundo tiene un cuarto secreto en su casa y si no, ahora querrás uno. Solo tienes que imprimir un póster del tamaño de una puerta con este diseño y ya tienes tu propio andén 9 y 3 cuartos. Pero cuidado con intentar atravesarlo, que luego pasa lo que pasa. Esto sí me lo quitan de las manos. Un alucinante móvil con las llaves voladoras del primer libro. Vamos, las que tiene que sortear Harry con su escoba para encontrar la que le abre las puertas hasta la piedra filosofal. La piedra, no sé si te la dará, pero es o no una auténtica pasada. Con todo esto en casa, no haber recibido la carta de Hogwarts en su momento ya no resultará tan duro.